Se va a firmar este convenio el día de hoy, aquí lo vamos a suscribir. Los costos son los mínimos, no es un convenio con fines de lucro, eso es muy importante. Señalar, cosa que agradezco mucho, repito, a los dueños de los hospitales privados, porque no van a obtener utilidades como en una situación normal. Por la emergencia, ahora ellos ofrecen sus instalaciones a los costos mínimos. El convenio va a comprender un mes, que es lo que se está considerando como el tiempo necesario.